Bienvenido, y de Reyes, sí, de Reyes, en verdad, y de Año Nuevo. Richard, pues, para algunos que no le conocen, que han de ser la minoría, ha sido para nosotros una guía, un pensamiento. Y yo, pues, personalmente lo he estado pensando, y últimamente más, debido a unos trabajitos que estamos haciendo. Y precisamente en el SEC del semestre pasado, un estudiante trabajó, no precisamente en un proyectazo que Richard lo hizo en el 89, sino en otras cosas un poquito cercanas. Entonces, ahí es que utilizamos esta guía, que es la planta piloto para carbón activado, de Richard, de septiembre de 1989. Mira quién se ha robado ese libro, yo estaba... Yo que lo buscaba... Te podría haber prestado, pero esto dice para Mariano. Así que, si hubieras querido, te hubiera prestado. Pero, de todas maneras, en esa ocasión, con los alumnos, no están aquí porque están bien, están en clases y todo, escaneamos tu trabajo, porque ahora ya estamos en la red. Y queríamos colocarlo dentro de la red, aprovechando de esta ocasión. Entonces, la sugerencia del ingeniero Guayamara ha sido que le incorporemos al DSPACE, que es un repositorio de la SPOL. Entonces, allí, dentro del DSPACE, dentro del Instituto de Ciencias Químicas, vamos a hacer esta incorporación a este momento. Por eso digo que Richard ha estado siempre con nosotros, nos ha estado guiando siempre, debes volver a quedar con nosotros, pero a la gente se necesita para seguir adelante. Y nosotros necesitamos mucho más para seguir adelante también. Pero, Richard, nosotros tenemos todos en el corazón. Y gracias, en verdad. Gracias a Dios. Bien, yo voy a agregar unas palabras a lo planteado por Mariano. La primera palabra que escuché de Richard en esta avenida en diciembre fue yo soy verde. Es su compromiso, su filación política, que ya la tenía en el 86, 85. Ya él era verde y se ha mantenido fiel ese principio. Él es un parlamentario verde. Verde significa respeto al medio ambiente, respeto a la persona. Pienso yo que lo que Richard nos ha dejado como semilla es el respeto y el deseo de crecer. Y una política, fundamentalmente, de conservar la casa nuestra, que es la naturaleza. Muchas gracias, Richard, por ser verde. Muchas gracias por enseñarnos a ser parte de un instituto de ciencias químicas y ambientales. Nos queda mucho por hacer todavía, pero por lo menos ya tenemos el color. Adelante. Gracias. Gracias. Gracias.